Hola que tal amigos roloxianos, yo soy Dash y este vídeo será rápido. Resulta que hace poco salió el nuevo evento de parque PIG en el cual podremos obtener 3 ítems. Así que bueno, entramos al juego y esperamos a que cargue. Una vez dentro, vendremos por aquí. Y para obtener el primer ítem, deberemos recolectar 800 puntos en este juego, en la modalidad PRO. Les explico. En este juego tendremos que lanzar rollos de papel a estos muñecos de POC y recolectar 800 puntos. Como recomendación personal, para llegar a los 800 puntos, les aconsejo concentrarse en los siguientes POC. El POC de sombrero, el cual aumentará más 5 segundos al juego. Y el POC mago, el cual nos dará más 50 puntos. Y por supuesto, evitar impactar en el rastrillo de baño, pues nos aturdirá 2 segundos. Así que bueno, vamos a jugar y ahí nos vemos. Ok chicos, ya hemos terminado y conseguimos los puntos necesarios. Y como ven, obtuvimos el emblema. Minimizamos, verificamos en el perfil. Minimizamos, y vemos que obtuvimos el osito. Regresamos al juego, y ahora vendremos por aquí. Ok chicos, para obtener el siguiente ítem, deberemos jugar este juego de los patos, y obtener 600 puntos. Les explico, este juego consiste básicamente en recoger patos del lodo, bañarlos, y luego devolverlos al estanque. Ahora bien, habrá 3 tipos de patos que podemos recoger. Los dorados, nos darán más 50 puntos, y más 5 segundos adicionales en el juego. Los rojos, nos darán más 20 puntos, y más 10 segundos. Y los verdes, nos darán más 10 puntos, y más 15 segundos. Como recomendación personal, les aconsejo enfocarse al inicio en los patos dorados, y cuando ya les falte, 40 a 50 segundos, intercalar, y recoger patos verdes. Pues, añadirá más tiempo al juego. Bueno, vamos a jugar. Primero recogemos un pato. Luego venimos por aquí, a bañarlo. Y luego, lo soltamos en el estanque. Ahora, repetiremos este proceso, con los demás patos. Y listo, obtuvimos el emblema. Minimizamos, verificamos en el perfil, y obtuvimos el ítem. Bien, regresamos al juego, y ahora, vendremos por aquí. Ok, para obtener el último ítem, deberemos completar, este mini-obby, en no más, de 75 segundos. Vamos a empezar, a que inicie la partida, y trataremos, de evitar, todos, los obstáculos. Como recomendación personal, trataremos de ser pacientes, con algunos obstáculos, pues, si no lo hacemos, corremos el riesgo, de caernos. Ojo, si la partida no se inicia, es debido, a que está bug, la sala. Pueden salir, y entrar, a otro servidor, o esperar, hasta que lo arreglen. Posiblemente, para mañana, ya esté arreglado. Bueno, empezamos, a jugar. Vale chicos, ya estamos llegando, y listo, obtuvimos, el ítem. Minimizamos, verificamos en el perfil, y vemos que obtuvimos, el último ítem. Bueno chicos, eso sería todo por hoy. Ahora sí, sin más, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!